No, grabando, Hugo. Ah, Billy Mandy. Ya. Con el auspicio de Cartoon Network, Billy Mandy. ¡Representamos al GORDO! Con el nuevo The Profile que te vamos a acabar. Estamos abiertos de la casa de Kirito. Saben ahí en Talcahuano con The Profile. Espera, espera, espera. 5, 5, 5. ¿Cuánto? Ah, sí, güey, sí, güey. ¡Rigardito, güey! ¡Rigardito! ¡Aquí hay otro play más vieja! ¡Perdón! ¡Rigardo, perdón! También este video estoy dedicado con Pipa. ¡Con Pipa! ¡Perdón! Calma, calma, muestra esta güey. Les expliquemos que no se puede, que no se puede. Con Pipa esta güey no se puede... Esta güey no se puede buscar especias por mano. No se puede, no se puede. Y Arturito, Arturito no tiene relevancia en esto, güey. No se puede. ¿Qué pregunta es? Papi, Capipa, perdón. Perdón, perdón, perdón. Y esto es The Profile Side Frame. ¡Side Frame! ¿Por qué Side Frame? ¿Leonel, por favor? ¡Por qué malo la güey! Y el culiao de vender perro. ¡No le copia! ¡Aguanta, guanta! ¡10 Luquitas! ¡10 Luquitas palicenses! ¡10 Luquitas palicenses! ¡Pero, aquí empezamos! ¡Vamos! Primero, el driver. Porque el hueón es vainilla y porque sin esta güey no tiene sentido el mazo que ya. Porque necesitan tres huevos por eso no funciona. El primero hueón que es... ¿Alfa? ¿Alfa? ¿Alfa niega ataque? ¿Alfa? ¿Ese hueón invoca? Ah, ya cuando te bajas un mono culiao esta hueón. Si no tienes mono, si no tienes mono, busca. Busca, busca otros hueones. Y busca hueones tales como este, que niega efecto de mono. ¿Este no es ataque hueón? ¿Ataque? NIEGA ataque. Niña efecto de mono. Ese sí, hueón. ¿Tienes esa idea de efecto de mono? ¡Bien! Se llama gamma. Y el otro se llama... ¡Beta! Alfa, beta, gamma. Delta. Delta que niega magia. y uno de los buenos que nega trampa es porque las trampas son para y esta wea, yo quiero detenerme aquí un momento porque esta wea, esto es Armo de Axon Kicker wean, esta wea es del año 2009 cuando yo empecé a jugar es un monocidio que se invoca normal si tenis otro psíquico y este bus lo usa para ser sincro, ya va a ver que sincros tiene pero es mala la wea, no tiene ningún sentido pero es mala pero es bacan porque hace sincros y esa es la wea bacan, juega tres de estos weas que te dan dos cartas juega dos mas si porque si no roba esta wea se muere, se muere los campos que hacen sincros esta cosa es super barça wean porque al final te sincronizan sus monos culiado es porque tenian tus wea y ya sacan sincros bacanes y igual es bacan pero en realidad es como las weas estas weas que... hace sincros de las baneadas weaacl hace sincros de las baneadas weaacl hace sincros de las baneadas perro wean, giro Konami, escúchame wean, necesito esta wea en giro la tele por... la tocaron lamentablemente se fue a dos pero He-Man por cuando digan a... ahhh ahhh ya, las duality porque como esta wea nos baja mono, esta wea nos baja todo en turno de monete teche para dar el mazo, si este no hace nada, esto no hace nada doble twin twister porque esta wea le molesta la warning, el rey x y el darkhorn porque como no tiene mono le vale por neta y esta wea que remueve wea CTA y que mas hace? y necesitar el cementerio y buscate wean que buscate? la valí para buscar un seife y que no se esa wea un seife y una carta puede buscar campo y espero que otra para sombra porque a este wea le gusta Worsai de Game Mind a pesar de que su maso es malo perro no es como nadie que conozcamos warning porque la wea es duela vamos por el extra omega que te saca una de la mano una es por turno en tu mind face pero siempre y cuando no seas la primera wea que se juega pues en tu momento tiene que ser una wea no sean pillos, no se como lo retengo stardom porque te niega efectos de destruccion como twin twister doble zeta y esta wea que hacia? se sacaba mono? se sacaba mono se sacaba mono especial y en ataque especial para monarca especial para monarca especial para monarca especial para monarca pero en ataque si se sacaba un tributar el conocimiento es poder el conocimiento es poder ah me estan wea un aplauso para este wea pero aplauden aplauden doble black rose porque uno destruye wea y el otro niega efectos de monos de 5 mas la wea que rompe campos porque su wea rompe campos y el recampo busca otra wea mas respeto no 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 cúnenlo ataque ataque no cabro un saldo especial Kirito 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 ya este weon que es del año al pico pero igual sigue matando chichas porque la wea te da vida ya pero porque Chidori hermano vos confia weon confia en el cocoro en las cartas son miento esta wea vos confia no mas ya Chidori porque exe junior perro si viene oe 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 xe xe oe Y esta, esto es techo, esto es techo, esto es, esto es, pasta. ¿Por qué pasta? Leonel, para que tengas el tío el Chidori vos, weón. Entonces este moón le puso pasta porque este moón le faltó poner el Chidori, ¿dónde está el Chidori? Ya, bueno, no importa, había un Chidori pero ya no hay Chidori. Pero no importa porque esta hueón tiene pasta y es bacán, porque la pasta siempre es buena, hermano. Te nunca he estado falopeo, muy yo. Perro, esto ha sido el Profiles, ay, está chidori, desde la casa de Kirito. ¿Qué? 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 Ya, amigo, no importa, weón. ¿Y cómo se despide? ¿Cómo se despide? ¿Cómo se despide? Al seco, eh. Al seco, al seco, al seco, al seco, no. Ya, soy un mordo, Dark Club chupamela. Y esto fue el Dores Show. ¡Chic shown! ¡Senos 아�雛. ¡Gracias! ¡Gracias a Cristai!